Apenas en estos cinco días de octubre se llegó a nueve homicidios dolosos, de los cuales cuatro son víctimas del sexo femenino. Tan solo en el fin de semana se ultimaron a ocho personas, entre ellas las cuatro mujeres, más el joven que fue asesinado por un agente de la Policía Municipal por la espalda, se llegó a las nueve víctimas, que sumados a los 232 asesinatos registrados en el año, se llega a los 241 homicidios dolosos. Enero cerró con 30 homicidios, febrero también con 30, marzo registró 21 víctimas, abril con 18, mayo con 20, junio con 28, julio hasta el momento el mes más violento cerró con 43, agosto terminó con 25 víctimas, septiembre con 17 y octubre suma ya nueve asesinatos.